¡Suscríbete al canal! 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 Santiago, mientras bailabas con otra, con otra bailaba un rato. Tendado por tu belleza, no hacía más que pensar, cuando caías en mis brazos ya no podrías escapar. Se enojo mi compañera, mi disco no se confunda, y un cambio de pareja pide ya pa' la segunda. Cuando es tu chacarera, siempre me acuerdo de ti, y de los momentos lindos que hayan enseñado a vivir. Segunda, el cambio de pareja. Otra vez. Comenzando a la segunda, tú ya bailabas conmigo, tu mirada me decía que seremos más que amigos. Bailaba con mucha gracia, todo al público miraba. Un beso de tus encantos, con tu amor me emborracha. Bailaba con mucha gracia, todo al público miraba. ¡Bailaba con mucha gracia, todo al público miraba. ¡Bailaba con mucha gracia! 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 ¡Oh! Nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo No falta sangre en las venas, a cuánto amor que sentimos Y más hoy y dos en la tierra harán ahora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la fe en la bendita del poderoso divino ¡Echale bonito, compadre! ¡Ahí va! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo el sonido! ¡Fuerte un aplauso para la gente! ¡El sonido! Pues algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que el arca de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la fe en la bendita del poderoso divino ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos a ir acomodando! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡Para todas las parejitas, compadre! ¡Tú para bonito! ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! Ustedes de Romén ¡Muchas palabras! Guillermo En autonomía El que línea El que viene Dile que tenga que tú eres RNA para reyes Que summer a los excesos es que hay lobos hambrientos que quieren comerte y yo soy un lobo de sol el que tenga tienda que la tienda, buen amigo o que le vea el cliente otro chancarro bien subido no hagan la canasta aunque la carne esté reseca que en el arca abierta al ser más justo peca y no escuchar grito mexicano arrea, arrea, que venida si compartiera tu cargo chiquita de mi alma aquella tu privacidad de tanto andando por tu cuerpo tocando la gloria te juro que no dormías dile que entienda que tú eres manjar para reñir necesitas a los excesos y les que hay lobos hambrientos que quieren comerte y yo soy un lobo de sol el que tenga tienda que la tienda, buen amigo o que le vea el cliente otro chancarro bien subido o hagan la canasta que la carne esté reseca y que en el arca abierta al ser más justo peca invasores del norte ¡Muy bien, bolsito! ¡Muy bien, bolsito! por andar robando el cielo me pagaba yo muy caro así como yo me la robé así me la robaron por andar cortando flores en jardines extranjero la flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero y mi cabeza tan fría sin su amor y estoy del otro lado del portón se la robé y me la robaron se la quité y me la quitaron y esta vida todo cobra y yo soy el pagador se la robé y me la robaron se la quité y me la quitaron y estoy pagando el precio cuando se pierde un amor y estoy del otro lado del portón y estoy del otro lado del portón por andar cortando al cielo me pagaba yo muy caro con si como yo me la robé así me la robaron por andar cortando flores en jardines extranjeros la flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero y mi cabeza tan fría y sin su amor y estoy del otro lado del portón se la robé y me la robaron se la quité y me la quitaron y esta vida todo cobra y yo soy el pagador se la robé y me la robaron se la quité y me la quitaron y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor y estoy del otro lado del portón y estoy del otro lado del portón y estoy del otro lado del portón yo sé bien que estoy afuera y bien que yo me muera ya sé que tendrás que llorar dice el coro llorar y llorar más fuerte más fuerte más fuerte llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero si mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y no escucho los gritos una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo un arriero comadre que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero sin palabras de la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey muchísimas gracias buenas tardes con mi amigo entre cauchos y mariachis ya lo pasan para que lo pidan corazón andariego es de un servidor como Nelly esto dice más o menos así y me apoyan con sus palmitas sobre la música compadre un corazón errante con ganas de amar que en esta vida lo cuesta todo intentando ganar que no se quiebra por los fracasos y no le teme a la decepción porque comprende que al fin de cuentas así es el amor y el color dice andariego andariego es mi corazón va solito por este mundo en busca de una nueva ilusión solo espero que algún día les destrozó y lo quites de andar bajando porque para esto no está mejor ay, ay, ay chiquitito para que se vayan aprendiendo el corito que vayan ayudando también a cantarlo corazón andariego y lo quites de andar y lo quites de andar eres la poza rosa que quiere cortar y aunque lo hieras con tus espinas se debe arriesgar mi diferencia no es el problema acostumbrado sin escuchar está dispuesto a lo que sea con tal de ganar y el corito dice andariego andariego es mi corazón va solito por este mundo en busca de una nueva ilusión solo espero que algún día les destrozó y lo quites de andar bajando porque para esto eres la mejor andariego andariego es mi corazón va solito por este mundo en busca de una nueva ilusión solo espero que algún día les destrozó y lo quites de andar bajando porque para él tú eres la mejor un abrazo muy bonito para María ay 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 chiquitita y ya dele que sea mi corazoncito andariego ántale chiquitita muchísimas gracias siganse divirtiendo los dejo con buenas manos a mis compañeros gracias nos fuimos bueno muchas gracias que Dios los bendiga mucho y será hasta siempre grito cuyano vamos arriba cuyo esa decime si me querís no me andes entreteniendo porque tengo otra propuesta que por vos ando perdiendo que querís negra ay si te quiero ay no me engañas ay no mi cielo adiós que me voy llorando por tu amor tan liso pero grito cuyano me han dicho que tienes otro que es mucho mejor que yo mucho mejor puede ser pero más constante no que querís negra ay si te quiero ay no me engañas ay no mi cielo adiós a que tan liso quiero cuyo 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 todos los presentes vivan que les parece mejor cambiar cambiar el amor por vida o la vida por amor me querís negra ay si te quiero ay no me engañas ay no mi cielo adiós que me voy llorando por tu amor tan liso quiero muchas gracias muchas gracias que si no acá funciona el último tema y yo lo voy a cantar denle ustedes dos nomás bailen apreten apreten que nadie los ve apreten nomás que nadie los ve este tema musical dejémoslo así me lo deja ese es un tema que yo canto permanentemente en la radio y que es una de las artistas mías preferidas es Dalila Dalila es mi inspiración espero que les guste me hubiera encantado decirte de frente no tengo los ojos como me duele pero la distancia desgraciadamente acaba con todo como tantas veces la última noche no fuiste de siempre me entregué a un extraño verás diferente y amarte a distancia llamarte a distancia no fue suficiente tengo que aceptar que con ti yo perdí dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así ya todo ha pasado mamá sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos yo sé que no puede ser todo por mí dejémoslo así me hubiera encantado quedarme contigo me prefiero sola no lo he decidido y todos los besos que juntos vivimos lo guardo en silencio sigue tu camino tengo que aceptar que contigo perdí dejémoslo así mantente alejado quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada dejémoslo así ya todo ha pasado mamá sola que nunca no puedo mentir tengo el alma en pedazos yo sé que no puede ser todo por mí dejémoslo así dejémoslo así dejémoslo así fuerte el aplauso para Belén por favor Rodrigo Tapar y quiero que lo baile todo suyo fue difícil entender que ya no me querías que gran ego haberme entregado tanto a ti a ti con las palmas y estas a la arriba no bailas nada tampoco hinchas de River donde están los hinchas de River y los hinchas de Boca que te vienes después de mal que te puede imputar ya lo nuestro pasó te rompiste el corazón y no volveré ya no volveré contigo ya no diviértete emborráchate eso sí que no haces bien tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel fue difícil entender que ya no me querías qué gran ego haberme entregado tanto a ti fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras pero ya ya sé que tú no me querías si estoy bien o estoy mal que te puede imputar ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón y no volveré ya no volveré contigo ya no diviértete emborráchate eso sí que no haces bien tienes tanto que aprender cómo amar a una mujer qué vas a aprender si tú no entiendes si tú no entiendes nada de nada infiel qué difícil entender que ya no me querías te puedo sol y yo sé que tú me querías yo sé que tú no me querías yo sé que tú me querías Pero ya no Ya sé que tú no me querías Bueno, el aplauso para Gabriel Y para el bailarín fuerte el aplauso por favor ¿Hincha de River o era la única campeona que encontró? ¿No es cierto? Porque hay más hincha de River acá Ya ahora sí, ¿se escucha chiquillos? ¿Se escucha el acordeón? Ya vamos a complacer con la primera cancioncita Esto se llama Mi Casa Nueva y suena más o menos así Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas gozas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviéndote ahora vivo Y a esta vida no me vuelvo a acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de usted Si amanecen o se miran las estrellas Y oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigos me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Ahí nomás compadre con la misma canción Mi casa nueva gestión Incredecando lo mejor de nosotros Así que Te esperoण de Le guild Del mandro ¡Vamos! 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 ¡Y no te puedo olvidar! ¡Acaigo en mi pensamiento constante mi amor! ¡Y aunque trato de olvidarme, nunca odio, te extraño más! Las noches sin ti Abrando en mi suelta Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo eliminar Si vieron Mío, cómo te recuerdo Y en mil ojos de celos Le pido a Dios que no iba Si vieron Mío, cómo te recuerdo Será porque un tequilón Mío, cómo te recuerdo 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 ¡Gracias! 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 Tus divisiones De mi se están alejando Los pobres de mis hermanos De mi se están alejando A tu destino Tu rapo en el silencio Un aplauso Con los invasores del norte ¡Te inspiran en el mar! Llama a este, lo démosle A lo que vinimos ¡Llame! 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 El camino de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. El gusto de los rancheros, es tener su buen caballero, el seguirlo en las mañanas. El camino de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Fuerte el aplauso para el mariachi! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Se, se, se! ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Soy un hombre muy honrado, que le gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Estando en mi caballo, por las sierras yo me voy, las estrellas y la luna, ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Y las palmas de todos! ¡Y el grito mexicano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de asador. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando Te desname para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy aquí En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú el volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy Se me olvidará que Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidará que Que solo yo te quise Y el grito de las hembras ¿Quién se quiere ir conmigo hoy día? Ay, cositas Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú el volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó te ver Que solo yo te quise Seguimos ¡Ahora, mi hijita! ¡Ahora, mi hijita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué y yo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a ser realista Ayer ya no estuvo presente En la escuela En la escuela azul Me da ojitos Todo en milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer y escribir Me hace falta su mirada ¡Ahora, mi hijita! ¡Ahora, mi hijita! De recuerdo me quedan sus colores Los ojos de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla a su familia Porque si ella ya no vuelve En mi salón será muy triste ¡Ahora, mi hijita! ¡Ahora, mi hijita! Y yo no me quedan sus colores En la escuela azul Y en la escuela azul El de ojitos Torre milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada, no puedo leer ni describir, me hace falta su mirada. Quiero pedirle a todo el público que está presente, ella no ha pisado escenarios grandes, sí ha estado en uno de los más grandes de Chile que se llama Puyegüe, que se presentan más de 300 participantes y llegan más de 5.000 personas a cantar. Ella se presentó cuando recién llevaba nada, 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 nada misma, y créanme que quedó clasificada. Para mí ha sido un orgullo estar saliendo con ella, ahora tuve la oportunidad de venir a Argentina y no lo dudé de traerla conmigo. Así que, por favor, quiero que le den un fuerte aplauso de ánimo, mucho cariño, y nos despedimos con esa última cancioncita, hija. En esta última canción quiero invitar a una pequeña que tiene 7 años y que su nombre es Candela Fernández. ¿Dónde está la Candela? Hija del organizador de Spira Nebelto. ¡Ay, es hija de Jorge! Sí. ¿Dónde está Candela? Allá está, escondida. ¿El Candela vení para acá? A ver, vení para acá. ¿Y le aplica el canto también? Sí. Mira. A ver. ¿Cómo está Candela? Bien. ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete añitos. ¿Eres hija del charro? Sí. ¿Le dices papá? Sí. ¿Le dices papá fuera de casa o dentro de casa? Nada. ¿No o qué? Los dos. Ah, de los dos lados. Ay, para que no sospechen. ¿Qué canción le van a interpretar a Hijo y Hijo? Fue difícil. Ah, le van a dar bueno. Bueno, bueno, vamos a dejar esas dos pequeñitas. Yo no tenía idea que se están organizando entre ellas, miren. Así que un fuerte aplauso doble para ellas, eh. Póngales, mi hijita. A ver si nos ayudan con esas palmitas. Si estoy bien o estoy mal, ya te puede importar, ya lo nuestro pasó. Me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo. No, no. Diviértete, aborácate, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender, como amar una mujer que no sabe. Tú no has pensado nada, dime, fue difícil entender que ya no me querías. Llegame tú, a ver que te callo tanto a ti, cayendo en cala, una vez que me metías, pero ya no, ya sé que tú no me querías. ¡Oh! ¡Y las almas arriba! ¡Eh! 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 Si hace bien, no hace mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Viviéndote en borrachones, eso sí que lo hacen bien, es tanto que hacer como amar un mambo a ti. Si tú no tienes nada de nada, infiel, fue difícil entender que ya no me querías. Quiero que no, me ha dejado tanto a ti, fui cambiando en cala, una vez que no eres mentira, pero ya no, ya sé que tú no me querías. Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¿Qué pasó con el aplauso? ¡Fuerte el aplauso! Ya puedo colgar los guantes, ahí está Candela, Azul Candela Fernández Oye Jorge, ¿Quién iba a pensar? Fuerte el aplauso para Antonella de Puerto Amón ¿Quién iba a pensar que era... ¡20 horas! Acá está el San Martín, 20 horas... No, te estás equivocando 24 horas de viaje Para venir a compartir con la gente de San Martín Este momento tan bonito Gracias a todos ustedes Fuerte el aplauso para Antonella Y en tu soledad Hoy me iré de ti Buscando una luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré Viviré Noche adentro irá La tristeza de amor La tristeza gris La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alma, viviré, viviré A un costado del olvido, mis sueños madurarán Reventando en luz, florecidos Cuando llegue el alma, viviré, viviré Muy buenas noches Fuerte el aplauso para nuestro amigo, el amigo a todos El Charro Fernández, fuerte el aplauso para él El responsable de esta hermosa fiesta que han podido disfrutar Todos ustedes en el día de hoy Encontrarte fue, intuición de Dios Todo nace en ti, como nací yo Cuando llegue el alma, viviré, viviré Tus palabras son, fresco balantial Escuche tu voz y aprendí a cantar Cuando llegue el alma, viviré, viviré A un costado del olvido, mis sueños madurarán Reventando en luz, florecidos Cuando llegue el alma, viviré, viviré A un costado del olvido, mis sueños madurarán Gracias por ver el alma, viviré 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 Gracias.